Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una frase bíblica que me fascina y de repente no sólo Luis Abinader sino que también el pueblo dominicano termina por conocer la verdad en este asunto del canal que ojo comenzamos este periplo de fin de semana pero entre viernes sábado y domingo hay muchas cosas que revelar. Miren el gobierno haitiano ya ha dicho ha manifestado en términos categóricos su apoyo al canal a la construcción del mismo pero esto es algo que se veía venir porque en el momento que el presidente Luis Abinader cierra la frontera de inmediato esas vías de escape que tiene ese país que es básicamente medicina compra de alimentos todo eso se perjudica y ya la gente no va a reclamarle a las pandillas porque las pandillas o las bandas de Haití no son gobierno. Quien se supone en teoría que tiene que resolver eso es el primer ministro Ariel Henry en ausencia del presidente que hay que hay que establecer la la diferencia entre entre la figura del presidente y el primer ministro de Haití y por qué este último es importante. Lo es porque en la estructura en el organigrama de de gobierno lo mucho o lo poco pero más poco que haya en Haití es el primer ministro quien se encarga de todo lo que tiene que ver con las contrataciones del gobierno es decir el primer ministro tiene una función de digamos de lo que sería el equivalente a una mezcla del ministro de la presidencia y el ministro administrativo de la presidencia de república dominicana. Ustedes saben lo que pasó con Jovenel Moisés y cómo llegó Ariel Henry que fue el último que él vía decreto pues lo nombró como primer ministro pero esto es decir la situación interna que se da inmediatamente después del cierre de la frontera y cómo esto hace que la gente presione aún más al gobierno y cómo de manera inteligente y astuta Barbecue aprovecha esto y de inmediato hace una marcha solicitando la dimisión de Ariel Henry como Claude Josef por su lado en términos retóricos porque Barbecue habla de la fuerza pero Claude Josef que se supone que no tiene que hablar de violencia pues también pide la dimisión de Ariel Henry todo esto es el resultado interno en Haití del cierre de la frontera pero qué ocurre que entonces Ariel Henry y con esto yo no estoy esculpándolo con esto Ariel Henry lo que tiene que hacer es sumarse a la ola y qué es lo que hace bueno hace lo que han hecho otros tantos antes que él llegar a ser primer ministro y en este caso es como el equivalente a ser presidente se suma al tema en cuestión al tema popular de la construcción del canal y de inmediato ya pues él es uno más que está en contra de República Dominicana de esto tenemos que sacar dos lecciones una que ese viraje entre comillas era predecible si cualquier persona viendo el asunto desde fuera podía concluir eso pues en efecto en el palacio también podían concluir que esa que ese iba a ser el resultado que Ariel Henry se vería obligado a tener que apoyar a las bandas porque eso es lo que está pasando ahora que como él coincide con el apoyo a la construcción del canal pues lo que queda es que el propio gobierno de Haití está respaldando a las bandas violentas que se supone que son parte del problema pero lo otro es lo siguiente que a la hora de la verdad cuando se trata de Haití versus República Dominicana la nación de al lado termina nucleándose todos en contra de RD es decir un discurso monolítico y eso nos pone en desventaja y por qué nos coloca en desventaja bueno pues porque en República Dominicana no se puede decir que estamos todos a una en contra de la postura de los vecinos en el momento que deciden construir de manera unilateral ese canal miren por ejemplo la postura de Leónel Fernández que entre comillas es dubitativa es una postura de tonos grises leonel prefiere prefiere buscar la mácula y la polución en el gobierno dominicano antes que recordar que de aquel lado se comenzó a construir un canal de trasvase que revela en la magnitud de la obra que la intención es tomar toda el agua que no se trata de un poco no se trata de un gin se trata de desviar totalmente el bendito río que es de República Dominicana atento a que a que hay una parte en la que sale hacia Haití una parte de unos 11 kilómetros y una parte de 500 metros que se le dio a ellos pero bueno unilateralmente o sea no leonel no mira eso leonel prefiere cuestionar si en efecto el gobierno dominicano está agotando las vías diplomáticas del lugar leonel prefiere cuestionar qué fue lo que se acordó en el 2021 leonel prefiere hablar de que el gobierno dominicano no ha tenido una una postura coherente con este tema y en toda su narrativa en todos sus discursos en ningún momento él menciona que en el año 2018 esa gente decidió hacer eso atento a ellos desconociendo un acuerdo que con toda seguridad él lo conoce mejor que yo el del año 1929 entre el presidente Horacio Vázquez y quien en ese entonces era el mandatario en Haití entonces esa es la postura del onel pero asimismo usted va a encontrar la postura de Miguel Vargas también totalmente fuera de línea usted se va a encontrar con quién más con quién más otras figuras locales a bueno a ver Martínez por citar otro o sea de aquel lado ya se pusieron todos a una todos a una en contra de RD y lo último que faltaba era que que el gobierno de Ariel Henry y las bandas coincidieran pues bien ya están coincidiendo mientras tanto en república dominicana estamos fragmentados en torno a este tema y esa fragmentación que no le quepa a usted duda será capitalizada de aquel lado por eso por eso ahora el asunto cambia porque hasta hace poco no se tenía claro de aquel lado no que si bandas que si claro yo sé que sería Henry pero ya el gobierno ha dicho que respalda la construcción del canal mientras tanto de este lado estamos todavía cuestionándonos criticando cuando también deberíamos estar todos a una antes de que antes de que sea demasiado tarde y nos dejen a nosotros mismos sin país en nuestros propios cuarenta y ocho mil pico de kilómetros cuadrados yo me llamo Juli Altagracia Pistín yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes daba la clase en el colegio de la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar, a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me agarrado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gane otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el todo con el millón de los sábados les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida rómulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado este es el gran número de miembros el piscón.